una empresa que arrancó hace un poco más de un año y tenemos básicamente el foco puesto en cómo el mercado de carbono puede generar incentivos en los productores y acelerar un proceso de adopción de las prácticas regenerativas y más allá del manejo en el campo y más allá de cómo podemos crear negocios a partir de esto lo que más nos estimula a nosotros es cómo esto permite aportar algo a la calidad de vida de las personas así que tenemos el corazón puesto ahí en cómo esto aumenta las ganas de levantarse a la mañana para vivir en un mundo mejor así que básicamente entendemos que los productores pueden remover el carbono de la atmósfera, pueden ser parte fundamental de esta solución al cambio climático así que estamos creando en Argentina y en otros países de Latinoamérica el mercado para que se les pueda pagar a los productores que están capturando carbono en suelo y regenerando básicamente hay una oportunidad gigantesca para los productores de sumar al sistema productivo un negocio adicional, una unidad de negocios adicional donde vemos que hay ganancias proyectadas por hectárea entre 5 y 100 dólares así que vemos que acá hay una redefinición de este rol que se habla de los productores donde no solo ofrecen materias primas sino también los servicios ambientales así que bueno, vamos a hablar un poco de qué es carbono neutralidad y mercado de carbono básicamente el clima cambió, todos los patrones climáticos cambiaron hoy tenemos inundaciones, sequías, incendios, tormentas, olas de calor, olas de frío y muchos problemas que no hace falta mencionar aparte de un escenario donde se proyecta un crecimiento de la población mundial la buena noticia es que en el año 2015 se firmó el Acuerdo de París y más de 191 países se comprometieron a mantener la temperatura del planeta a menos de un grado y medio de esa referencia preindustrial así que tenemos un desafío ambicioso en ese sentido de cortar las emisiones y hay cada vez más países comprometiéndose a ser carbono neutral incluyendo la Unión Europea y por el lado del sector privado una estampida de empresas que van en ese sentido entre los distintos mecanismos que se desarrollaron para incentivar esta reducción de emisiones existe esto que se llama mercado de carbono lo que es el mercado voluntario de carbono que es donde estamos parados nosotros el mercado voluntario de carbono básicamente lo que hay es empresas que están haciendo una evaluación de impacto ambiental miden esa huella de carbono que tienen y después hacen un plan de acción que les permita reducir las emisiones en toda su cadena de valor ahí lo más común es que transformen la matriz energética o que exijan a los proveedores baja huella o nula huella de carbono así que a partir de ahí hacen un plan de compensación donde lo que no pueden erradicar en el corto plazo lo compensan adquiriendo estos créditos y generando incentivos económicos para estos proyectos que los emiten así que ahí tenemos la carbono neutralidad el mercado regulado es el más grande de todos estamos hablando de una expectativa de que llegue al 2050 a un trillón de dólares de evaluación de mercado hoy está en 261 billones el mercado voluntario de carbono arrancó en los últimos años en un piso de 100 millones de dólares hoy ya está en un billón y la expectativa es que al 2030 esté entre 10 y 25 billones y al 2050 entre 100 y 500 billones es decir, acá hay una expectativa gigantesca o sea, hay una estampida muy muy fuerte de todas estas empresas empresas que están asumiendo compromisos para ser carbono neutral y países también y cómo se está desarrollando este mercado tanto el regulado como el voluntario así que muchísima expectativa en el valor de los créditos y en la cantidad de empresas que se van comprometiendo y le marcan la agenda a las empresas medianas y a las empresas chicas ahí en cuanto al valor de los créditos varía bastante o sea, hay distinciones fundamentales que hacer entre lo que es reducir una emisión y lo que es remover carbono de la atmósfera de manera efectiva así que ahí también cuentan mucho lo que se llama los co-beneficios y ahí en ese sentido los productores que están regenerando básicamente tienen ahí una oportunidad gigantesca porque son las princesas en este mercado de carbono un crédito es básicamente un certificado que representa que se evitó la emisión o que se realizó la remoción del equivalente a una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera o sea, la métrica es tonelada de dióxido de carbono equivalente se utiliza el dióxido de carbono como equivalencia como una referencia de los gases de efecto invernadero así que siempre se habla en dióxido de carbono equivalente y un crédito es igual a una tonelada de dióxido de carbono equivalente en el caso del programa que desarrollamos en Roots los créditos de carbono que se venden con el sello Roots miden el carbono en suelo pero nos aseguramos de que no sea solamente carbono sino que el valor carbono está acompañado de valor biodiversidad y valor agua así que certificamos únicamente créditos que tengan una tendencia positiva en los valores ecosistémicos y a esos créditos los llamamos unidades de regeneración Regeneration Units o RU por las siglas así que cuando vemos de Roots hablando de los RU estamos hablando de estos créditos con el sello de Roots así que bueno eso es un crédito de carbono dos pasos básicamente para simplificar que son fundamentales lo primero es registrarse en la página web de Roots nosotros contamos con una base de datos de millones de hectáreas a nivel regional y a ellos les vamos acercando las propuestas de los diferentes programas según el perfil que tengan ellos y según el volumen que demanda cada programa así que ahí pueden entrar a la página web de Roots y registrarse eso sería el primer paso el segundo paso es medir hay muchas variables en relación a cuánto se puede capturar en un campo que es la típica pregunta que nos hacen pero acá lo que quiero destacar es que lo que es fundamental es si el campo tiene planificación del pastoreo o sea los tiempos de descanso planificados son un poco la clave así que para los productores que ya saben porque se formaron en la escuela de regeneración o están asesorados por hoy 21 y saben cómo planificar el pastoreo esta oportunidad es destacable para ellos es una gran oportunidad porque realmente se ve a nivel global que no todos saben cómo hacer esto o sea realmente acá hay un know-how importantísimo así que a nivel global las conversaciones que tenemos tienen especialmente los ojos puestos en este perfil de los productores ganaderos que reducen digamos la dependencia de insumos y las pueden obviamente y las pueden evidenciar y que están capturando y construyendo suelo todo va a depender del programa y la metodología pero en términos generales hay un camino que todos los productores pueden recorrer desde una línea de base y poder verificarlo estamos esperando la relectura de cada línea de base en aproximadamente 4 o 5 años pero algunos programas pueden hacer lecturas retroactivos de hasta 5 años para atrás y eso depende de la calidad de los datos así que esa información es reportada a través de los técnicos acreditados en las visitas a campo y los resultados de análisis de suelo que se obtienen en el laboratorio esos reportes que preguntaban recién son verificados por terceros independientes y según el programa pueden ser certificados por RUTs o certificadoras como es BERRA o Gold Standard para los que no conocen BERRA BERRA es una certificadora del mercado de carbono voluntario que prácticamente maneja más del 90% de las operaciones así que es lo que prácticamente cuando hablamos de un crédito BERRA se lo asocia a un commodity así que bueno el sello final podría cambiar dependiendo del programa pero el camino es el mismo ahí lo fundamental es contar con la línea de base es decir contratar el servicio EOB el monitoreo y obviamente lograr las mejoras en el campo esto es un escenario porque todos los productores más que nada quieren entender cómo sería el flujo de ingresos y digamos si tienen que asumir los costos cuáles podrían ser los escenarios y acá creo que esto es más complejo que el escenario de la tasa de captura porque realmente varía mucho según el programa y el esquema que haya en ese modelo de negocio con ese programa así que en principio acá estoy mostrando la versión de la emisión de créditos con Roots así que acá hay que tener en cuenta que todos los protocolos para generar créditos cualquiera sea la metodología aplican descuentos dependiendo de la variabilidad de los datos que se obtengan así que puede ser un 20% hasta un 60% sobre los datos del delta de carbono el delta de carbono básicamente se toma como se explicaba en la metodología EOB hay tres instancias de monitor de largo plazo esos tres monitores de largo plazo del año 0 año 5 y año 10 son los tres puntos estadísticos a partir del cual se toma el delta así que acá en este gráfico la idea es mostrar un ejemplo digamos de un esquema que opere directamente con Roots entonces un productor por ejemplo de 1000 hectáreas que captura un promedio de 6 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año en 10 años tendría un incremento del stock de carbono de aproximadamente 60.000 toneladas sobre lo cual se aplicaría un descuento estadístico que en este caso es un 28% y tomando un valor promedio de ventas de 15 dólares que es conservador de cara a lo que se proyecta en valores y en el mercado este productor podría obtener un ingreso por las ventas en 644.130 dólares entonces ahí faltaría descontar el FIDE Roots que en este caso para este programa es un FIDE de un 20% y eso resultaría en un ingreso neto aproximado de 515.000 dólares para el productor así que solo como referencia esta proyección de ingresos con estos valores y con esta tasa de secuestro los costos que va a asumir un productor de 1000 hectáreas a lo largo de 10 años van a oscilar entre 15 y 25 mil dólares dependiendo de los trabajos que requiera bueno como mencioné en algunos casos se pueden hacer ventas anticipadas y lograr cobros anticipados en otros se va a guardar la verificación al año 4 o 5 y sobre las ventas se generan los cobros algunos programas incluyen la firma de un contrato llamado ERPA como el que voy a mencionar más adelante en el programa que estamos desarrollando con EcoSecurities así que en ese escenario contás con un comprador asegurado de antemano y un precio de referencia pueden participar personas físicas o jurídicas titulares de la tierra pueden participar arrendatarios necesitamos el consentimiento firmado del titular de la tierra y comunidades con propiedad comunitaria de la tierra en cuanto a los costos el costo es el monitoreo del campo y eso varía en función a la superficie del campo subdivisiones accesibilidad que tenga el campo o sea los jornales o el esquema con el que se está presupuestando desde el nodo de OVIS 21 así que dependiendo el tiempo que lleve eso podemos poner un estimado de 2000 dólares de valor anual en un campo estándar así que en 10 años estimamos que el costo total es de entre 15 y 25 mil dólares y eso es básicamente monitoreo análisis de laboratorio asistencia técnica en el caso que se requiera estos son costos que como dije son los costos con OVIS 21 o sea Roots participa únicamente con un fee del 20% sobre las ventas pero dependiendo del programa que puede cambiar el esquema los productores que ofrecen servicios ambientales a través de las ventas de los CRU o de los créditos de carbono asumen un compromiso legal de mantener las prácticas de manejo y los monitoreos por 20 años estos 20 años corresponden a 10 años de periodo que genera los créditos el periodo crediticio y 10 años del periodo de permanencia el periodo de permanencia es la forma en que el mercado de carbono se asegura que el carbono capturado por el productor se mantiene en el suelo y no se libera nuevamente a la atmósfera o sea que es parte de los principios rectores del mercado de carbono cualquier estándar los pide y estos contratos obviamente se pueden renovar indefinidamente y generar créditos de manera periódica ahora hay una posibilidad de ir asumiendo compromisos con plazos menores es decir dependiendo del esquema nuevamente pero hay una opción de armar un contrato a 5 años y tenés un éxito al año 5 podés renovar ese contrato ir a un esquema de 10 y podés renovar e ir a un esquema de 20 obviamente el negocio completo es con todo el periodo crediticio y con todo el periodo de permanencia si no se aplican buffers que hacen que el negocio esté incompleto al año 10 y que no haya negocio porque no hay verificación al año 5 pero permita al productor generar toda la información y apoyarse en Roots hasta el año 5 y en el caso de querer renovar verificar la información al año 5 y avanzar a un esquema de año al año 10 así que eso es básicamente de cara a la realidad argentina y de los productores darle una opción de ir avanzando en campos que están alquilados acordando con el dueño del campo o también ir haciendo un acuerdo y ver si es viable renovar y avanzan hay un programa con la empresa Eco Securities y con la empresa Hartree que son reconocidas a nivel global y hacen trading digamos de estos créditos de carbono y tienen una demanda por un volumen muy significativo lo que están ofreciendo básicamente a través de Roots a los productores es un contrato llamado ERPA el ERPA es un contrato de compra-venta de créditos de carbono donde el vendedor se asegura o sea el productor se asegura que todos los créditos que se generen en ese programa ya los tiene comprado o sea está el comprador participa en ese esquema y hay un precio de referencia que es el precio de futuro del mercado de Chicago así que básicamente a la hora de verificar la información en este programa se verifican los créditos y se paga el precio de referencia de la pizarra del mercado de Chicago este programa cuenta con facilidades de financiación para asistencia técnica monitoreos capacitaciones e incluso en algunos casos infraestructura así que esto es básicamente una gran alegría para nosotros es la posibilidad de crear el mercado de carbono en la Argentina en este momento a un nivel de escala que no existe o sea es el primer programa en Argentina para este volumen estamos hablando de que estamos esperando postulación hasta de un millón de hectáreas en Argentina la postulación está cerrando en dos semanas así que para quienes tengan interés en escuchar más de esta propuesta los invito a suscribirse en la página RUTS en la página de RUTS que es www.ruts.la siempre recuerden que RUTS es con doble U no doble O así que este es el programa que hoy está abierto y cierran dos semanas se pueden anotar y están los nodos asesorando y ofreciendo reuniones para ir haciendo un doble clic con esto es básicamente una postulación así que se pueden anotar los que tengan interés el programa Seeds de RUTS es una propuesta disruptiva del mercado de carbono donde estamos tratando de que los productores puedan sortear esa barrera financiera para monitorear entonces previa a la verificación estamos generando en un proceso según el protocolo Seed estamos generando pools de productores donde se les corre lo que se llama REM10 que es un reporte de estimación mínima de captura de carbono a 10 años con un modelo científico validado que es el SNAPGRACE y en pools de más de 10 productores y con buffers para que sea conservador la estimación y para atender diferentes desajustes que pueda haber se está permitiendo a productores que de manera temprana pongan una línea de base y se corra el protocolo Seed y se le generen créditos de antemano que las empresas ya están comprando y confiando en esta lógica de pool donde los precios son over the counter es decir se negocian con las empresas directamente y donde RUT se está asumiendo acá a nivel local el desafío de posicionar el precio de estos créditos de carbono Seed que garantizan regeneración este programa aplica a campos menores a 2000 hectáreas prioritariamente campos entre 500 o 1000 hectáreas ideal y se pueden también postular a través del mismo registro de la página web de RUTs y con mucha alegría contarles que hace un par de semanas le compensamos nuestra primera operación a la empresa Tarjeta Naranja Naranja X por toda su huella del 2021 así que contentos y en conversación con muchas empresas acá a nivel local que quieren compensar con este sistema así que este es el segundo programa que hoy está abierto que tiene obviamente menos demanda que el primer esquema que aplica más a campos grandes ¿no? ¿no?